Con la finalidad de apoyar a los ciudadanos cuidadores de personas con discapacidad, la diputada Eugenia Flores y el grupo de activistas del Frente Popular de Lucha de Zacatecas participarán el próximo viernes en la presentación de la Estrategia Interinstitucional para Promover el Derecho al Cuidado en Zacatecas, evento que se realizará a las 9 y media de la mañana en el Auditorio del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. El próximo viernes a las 9.30 horas estamos siendo invitadas, el próximo 26 de agosto estaremos siendo testigas por ser invitadas a la presentación de las líneas estratégicas que el gobernador en funciones, Miguel Alonso Reyes, y la titular del Instituto de Desarrollo Social, María Angélica Luna Parra, nos darán de la Estrategia Interinstitucional para Promover el Derecho al Cuidado en el Estado de Zacatecas. Este evento se llevará a cabo en el Auditorio del COSIT. Al respecto, su servidora, la diputada Eugenia Flores Hernández, acompañada por la Dirección Femenina del Frente Popular de Lucha de Zacatecas y de la Red de Cuidadoras de Chialistri y Frente Popular, queremos hacer las siguientes aportaciones. Lo primero que queremos aclarar es que el día viernes la titular de Indesol y el gobernador todavía en funciones, Miguel Alonso Reyes, estén presentándonos las estrategias interinstitucionales para promover el derecho al cuidado de Zacatecas, es su logro de las aquí sentadas. Es su logro porque fue una propuesta presentada por su servidor en el punto de acuerdo de diciembre de 2015. En el punto de acuerdo presentado, yo proponía esto, la creación de una mesa interinstitucional para ver cuáles serían las formas de apoyar a las personas cuidadoras de personas con discapacidad. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.